Bienvenidos una vez más al desvelando secretos GPT y su conocimiento. Soy tu anfitrión y hoy vamos a abordar un tema que toca nuestras vidas diariamente pero que tal vez no hayamos examinado en profundidad. La evolución de las redes sociales. Desde los primeros foros de internet hasta el futuro brillante o quizás preocupante del metaverso, estamos aquí para desentrañar los misterios de este fenómeno social. Así que siéntate, dale me gusta si encuentras valor en nuestro contenido y comparte para que llegue a más personas. Sumario. Introducción a las redes sociales. Los foros y blogs, los pioneros. MySpace y Friendster, el inicio de una era. Facebook, cambio de juego. La era del microcontenido, Twitter e Instagram. Plataformas de vídeo, YouTube y TikTok. Redes sociales profesionales, LinkedIn. Metaverso, el futuro de las interacciones sociales. Privacidad y ética en redes sociales. Salud mental y redes sociales. Tendencias futuras, ¿Qué nos espera? Conspiraciones y desinformación en redes sociales. Fuentes fiables para seguir las tendencias. Comenzamos. Introducción a las redes sociales, ¿Cómo han cambiado nuestras vidas? Bienvenidos al primer segmento de este episodio especial de Desvelando secretos, GPT y su conocimiento. Hoy abrimos la puerta a un tema que nos afecta a todos, pero que tal vez nunca hayamos detenido a examinar de cerca, las redes sociales. ¿Qué son las redes sociales? Redes sociales son plataformas digitales que permiten a los usuarios crear perfiles personales o comerciales, interactuar con otros, compartir información y, más importante, crear y mantener relaciones. Han sido tanto aclamadas como una revolución en la comunicación humana como denunciadas como un veneno para la convivencia y la salud mental. Lo que es innegable es que han cambiado de manera significativa cómo interactuamos, trabajamos, y hasta cómo vemos el mundo y a nosotros mismos. Un poco de historia. La historia de las redes sociales es en realidad más antigua de lo que podría pensarse. Aunque plataformas como Facebook o Instagram son relativamente jóvenes, la idea de conectar a las personas a través de un medio digital ya tiene décadas. Los foros en línea, las salas de chat y los tablones de anuncios electrónicos de los años 80 y 90 ya eran una especie de redes sociales. Con la llegada del nuevo milenio, estas plataformas evolucionaron para convertirse en algo más complejo y mucho más omnipresente en nuestras vidas. Más allá de los likes y followers. Muchas personas ven las redes sociales principalmente como un medio para socializar, pero su impacto va mucho más allá. Han cambiado la forma en que las noticias se distribuyen y se consumen. Han dado voz a movimientos sociales y han revolucionado la publicidad y el marketing. Incluso han influenciado las elecciones y alterado la geopolítica. Las redes sociales no son simplemente un pasatiempo. Son una herramienta poderosa con un impacto significativo en la sociedad global. Un fenómeno global. Según estimaciones, hay más de 4.000 millones de usuarios de redes sociales en todo el mundo. Una cifra impresionante que demuestra su alcance global. Ya no es algo reservado para los jóvenes o para las culturas occidentales. Es una plataforma global que interconecta edades, etnias y naciones. La cara oscura. Sin embargo, no todo es color de rosa. Las redes sociales también han sido criticadas por contribuir a la polarización, la desinformación y la ansiedad social. Este será un tema recurrente en nuestro episodio, porque es esencial entender tanto los aspectos positivos como los negativos de este fenómeno complejo y multifacético. Para resumir, las redes sociales son mucho más que un conjunto de plataformas para compartir fotos y actualizaciones de estado. Son un fenómeno social y cultural que ha cambiado la forma en que interactuamos, nos comunicamos y entendemos el mundo. En los siguientes segmentos, profundizaremos en diferentes aspectos de las redes sociales, desde los pioneros hasta las preocupaciones éticas y lo que nos depara el futuro. Así que sigue con nosotros en este fascinante viaje. ¿Listos para desvelar más secretos? Vamos allá. Los foros y blogs, los pioneros del mundo virtual. Bienvenidos de nuevo al Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. En este segmento, retrocederemos en el tiempo para visitar los días prehistóricos del mundo digital. Sí, hablamos de la era en que los blogs y los foros eran los reyes de lo que ahora conocemos como redes sociales. De comunidades a conversaciones. Antes de la llegada de las plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, los foros en línea y los blogs dominaban el paisaje digital. Estos sitios web permitían a los usuarios publicar texto, imágenes y, en algunos casos, incluso vídeos, pero de una manera mucho menos interactiva que las plataformas actuales. Los foros eran espacios virtuales donde las personas podían reunirse para discutir temas específicos, desde hobbies hasta problemas técnicos y mucho más. Foros, los precursores de los grupos y comunidades virtuales. Si alguna vez has estado en un Sabredet, ya tienes una buena idea de lo que eran los foros de Internet. Sitios como Usnet y BBS, Bulletin Board Systems, estaban entre los primeros en permitir que usuarios de diferentes partes del mundo interactuaran en tableros dedicados a temas específicos. No eran tan visuales ni tan intuitivos como las redes sociales de hoy en día, pero cumplieron con el propósito básico de conectar a las personas en torno a intereses comunes. Estos foros eran como plazas públicas digitales, lugares donde uno podía obtener respuestas a preguntas, aprender algo nuevo y, sobre todo, sentirse parte de una comunidad. Blogs, tu espacio, tu voz. Por otro lado, los blogs ofrecían una plataforma más personalizada para compartir contenidos. Nacieron como bitácoras en línea, donde las personas podían documentar su vida, opinar sobre diversos temas, o incluso mostrar su pericia en una disciplina en particular. Plataformas como Blogger y WordPress hicieron que esta forma de autoexpresión fuera accesible para casi todo el mundo. Los blogs también dieron a las personas la capacidad de interactuar mediante comentarios, creando una forma primitiva de red social. El impacto en la cultura y sociedad. Aunque pudieran parecer simples en comparación con las redes sociales de hoy, los blogs y los foros tuvieron un impacto significativo en su tiempo. Fueron plataformas pioneras para el activismo digital, el periodismo ciudadano y la difusión de conocimiento. Algunos blogs se convirtieron en empresas de medios de comunicación en sí mismos, mientras que foros específicos llegaron a influir en las subculturas y, en algunos casos, en la cultura popular. El legado. Aunque estos formatos han sido en gran medida eclipsados por las redes sociales más modernas, su legado sigue vivo. Muchos de los conceptos que dieron forma a los foros y blogs continúan existiendo en plataformas actuales, como la idea de comunidades en línea, la posibilidad de comentar y compartir contenido. Y la capacidad para que cualquiera tenga voz en el mundo digital. Para concluir, los foros y blogs fueron los laboratorios donde se experimentaron algunas de las dinámicas sociales y tecnológicas que definirían las redes sociales posteriores. Así que la próxima vez que hagas scroll en tu feed de Instagram o participes en una discusión en Twitter, recuerda que todo comenzó con estos humildes pioneros del mundo digital. Y ahora, preparaos para el siguiente segmento, donde exploraremos cómo estos pioneros evolucionaron en lo que conocemos hoy como redes sociales. ¿Preparados para seguir desvelando secretos? Nos vemos en el próximo segmento. MySpace y Friendster, el inicio de una nueva era en las redes sociales. ¿Listos para dar otro salto en el tiempo? En esta ocasión, nos sumergiremos en la época en la que MySpace y Friendster irrumpieron en la escena de las redes sociales y, marcaron el inicio de una nueva era. MySpace, el ascenso de un gigante. Fundado en 2003, MySpace se convirtió rápidamente en el lugar donde todos querían estar. ¿Por qué? Porque combinó lo mejor de los blogs y los foros pero añadió una capa social que permitía a los usuarios conectar con amigos, escuchar música y mucho más. Los perfiles eran completamente personalizables, permitiendo a los usuarios mostrar su personalidad de una manera que los foros y blogs no podían. MySpace fue especialmente influyente en la música, ofreciendo a artistas emergentes una plataforma para compartir su música directamente con los fans. Friendster, la idea de Gamigos. Antes de MySpace, Friendster estaba en la escena. Fundado en 2002, Friendster fue una de las primeras redes sociales que utilizó la terminología de Gamigos para conectar personas. La plataforma fue diseñada para ayudar a las personas a mantener el contacto y expandir su círculo social. Aunque no pudo mantener su popularidad durante mucho tiempo, Friendster introdujo varios conceptos que ahora son fundamentales en las redes sociales, como la idea de una red de Gamigos y la posibilidad de conectar con otros usuarios. Innovación y cultura juvenil. Ambas plataformas capturaron la imaginación de la juventud de la época. MySpace se convirtió en un caldo de cultivo para la cultura juvenil, desde la música hasta la moda. Friendster, aunque menos exitoso a largo plazo, hizo su propia contribución al desarrollo del panorama social en línea, introduciendo características que más tarde se verían en otras plataformas como Facebook. Problemas y declive. Sin embargo, no todo fue color de rosa. Estas plataformas también enfrentaron desafíos significativos, como problemas de privacidad, la dificultad de monetización y la incapacidad de manejar grandes volúmenes de usuarios. Finalmente, no pudieron mantenerse al día con las innovaciones tecnológicas y las expectativas cambiantes de los usuarios, lo que llevó a su declive. El legado. A pesar de sus fallos, MySpace y Friendster dejaron un impacto duradero. Fueron los precursores directos de las modernas redes sociales y establecieron muchas de las normas y características que damos por sentado hoy en día. Sirvieron como un laboratorio para entender cómo las personas interactúan en un entorno en línea y cómo se pueden formar comunidades virtuales. Entonces, la próxima vez que te encuentres desplazándote por tu timeline de Facebook o compartiendo un tuit, recuerda que todo comenzó con estos pioneros que nos mostraron cómo podría ser la vida social en el mundo digital. Y con esto, llegamos al final de este segmento. ¿Listos para más? Manténganse sintonizados mientras continuamos explorando la evolución de las redes sociales. Facebook, el cambio de juego en las redes sociales. Bienvenidos de nuevo al Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. Nos quedamos hablando de los pioneros de las redes sociales como MySpace y Friendster. Pero ahora, preparen sus motores porque vamos a abordar el gigante que cambió todo el juego, Facebook. Orígenes humildes. Fundado en 2004 por Mark Zuckerberg y sus compañeros de cuarto en la Universidad de Harvard, Facebook comenzó como una plataforma exclusiva para estudiantes universitarios. Pero su popularidad explotó y la red se expandió rápidamente, primero a otras universidades y luego al mundo en general. Un modelo para conectar. Lo que hizo que Facebook fuera único desde el principio fue su enfoque en la conexión real. A diferencia de MySpace, donde los usuarios podían ser amigos con cualquier persona, incluso celebridades, Facebook requería una conexión más auténtica entre sus usuarios. Este enfoque se reflejaba en su diseño sencillo y claro, que era todo sobreponer a las personas y sus relaciones en el centro del escenario. Innovaciones y funciones. Facebook introdujo varias funciones que se han vuelto estándares en la industria. La idea del muro para las publicaciones, la función me gusta, y más tarde la introducción de las historias, se originaron en esta plataforma. Además, Facebook fue una de las primeras redes sociales en ofrecer una plataforma de aplicaciones para terceros, creando un ecosistema en el que los negocios y los desarrolladores podían prosperar. La adquisición de otros gigantes. Uno de los movimientos más inteligentes de Facebook fue la adquisición de otras plataformas sociales populares, como Instagram y WhatsApp. Esto no sólo amplió su base de usuarios sino que también le dio una ventaja competitiva al acceder a diferentes segmentos del mercado. Escándalos y desafíos. Sin embargo, no ha sido un camino fácil. Facebook ha enfrentado y sigue enfrentando múltiples controversias y escándalos, desde problemas de privacidad hasta la propagación de noticias falsas y discurso de odio. Estos problemas han llevado a una discusión global sobre la regulación de las redes sociales. El futuro, metaverso. Mirando hacia el futuro, Facebook está apostando por la creación del metaverso, un espacio digital tridimensional, inmersivo y compartido que podría ser el próximo gran salto en las redes sociales. Legado. Facebook no sólo cambió el juego en términos de la forma en que interactuamos en línea, sino que también tuvo un impacto significativo en la cultura, la política y la economía globales. Ha redefinido lo que significa estar conectado y, para bien o para mal, ha cambiado la forma en que vivimos nuestras vidas. Con esto concluimos este segmento sobre Facebook, el cambio de juego en las redes sociales. Espero que hayan encontrado este viaje fascinante. No olviden quedarse con nosotros, porque aún hay más por explorar en la evolución de las redes sociales. La era del microcontenido, Twitter e Instagram. Gracias por seguir con nosotros en Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. Si el segmento anterior sobre Facebook les pareció una revolución. Prepárense para entender cómo Twitter e Instagram cambiaron el panorama de las redes sociales con el concepto de, microcontenido. Twitter, la revolución de los 280 caracteres. Twitter nació en 2006 con una premisa sencilla pero poderosa, ¿qué estás haciendo? Los usuarios tenían originalmente 140 caracteres para responder, lo que más tarde se duplicó a 280. Este límite forzó a las personas a ser concisas y directas, algo que resultó ser una bendición disfrazada. Twitter se convirtió en la plataforma por excelencia para noticias de última hora, debates en tiempo real y una interacción más cercana entre figuras públicas y sus seguidores. Instagram, una imagen vale más que mil palabras. Instagram llegó en 2010 para capitalizar el poder de la imagen. Aunque otras plataformas como Facebook ya permitían compartir fotos, Instagram hizo de esto su núcleo. Con el auge de los smartphones y sus cámaras cada vez más potentes, Instagram se convirtió en la ventana visual al mundo de cada persona, desde la comida que comen hasta los lugares que visitan. El poder del hashtag. Ambas plataformas introdujeron y popularizaron el uso del hashtag, almohadilla, permitiendo una forma más fácil de agrupar y descubrir contenido relacionado. Ya sea una revolución social o un nuevo desafío viral, los hashtags se han convertido en una parte integral de cómo consumimos información en línea. Más allá del posteo, historias y flits. Instagram introdujo las historias, una forma de compartir contenido que desaparece después de 24 horas, que luego fue adoptada por otros, incluido Twitter con sus flits. Esto cambió la forma en que los usuarios interactúan con el contenido, permitiendo una experiencia más efímera y auténtica. La influencia y el impacto social. Twitter e Instagram han sido escenarios de movimientos sociales importantes, desde almohadilla Black Lives Matter hasta almohadilla Metoo. Han dado voz a las minorías y han proporcionado una plataforma para la activación social y el cambio. Monetización y publicidad. Ambas plataformas también han abierto nuevas avenidas para la monetización, desde publicidad dirigida hasta funciones de compra directa en la aplicación, permitiendo una interacción más fluida entre marcas y consumidores. El desafío de la desinformación. Sin embargo, como Facebook, no están exentas de controversia. El poder de viralizar información rápidamente también ha llevado a la propagación de desinformación y noticias falsas, que viene a continuación. Con el avance hacia un mundo más digital, es probable que Twitter e Instagram continúen evolucionando, adaptándose a nuevas formas de interacción y participación, quizás incluyendo elementos de realidad virtual o aumentada. Así concluimos nuestro recorrido por la era del microcontenido en las redes sociales. Espero que les haya parecido tan fascinante como a mí. No se vayan, porque aún hay más por descubrir en nuestra serie sobre la evolución de las redes sociales. Plataformas de vídeo, YouTube y TikTok. Bienvenidos de nuevo a Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. Ya hemos hablado de cómo Twitter e Instagram cambiaron el juego en las redes sociales con su enfoque en el microcontenido. Pero, ¿y si te dijera que las plataformas de vídeo como YouTube y TikTok han llevado la interacción y el entretenimiento en línea a un nivel completamente nuevo? Sigue con nosotros para descubrir más. YouTube, la democracia del vídeo. Lanzado en 2005 y adquirido por Google en 2006, YouTube revolucionó la forma en que consumimos contenido en vídeo. Ya no necesitaba ser una gran cadena de televisión para llegar a millones. Con una cámara y una conexión a internet, cualquiera podía ser un creador. El sitio permitió una verdadera democratización del contenido, desde tutoriales de maquillaje hasta análisis políticos profundos. TikTok, capturando momentos en minutos. Si YouTube democratizó el vídeo, TikTok lo hizo viral y accesible. Lanzado en 2016 bajo el nombre de Douyin en China, y globalmente como TikTok en 2018, la aplicación permite a los usuarios crear vídeos cortos, a menudo acompañados de música. TikTok hizo del entretenimiento algo que se puede digerir en pequeñas dosis, y su algoritmo de, para ti, garantiza que incluso los creadores desconocidos puedan alcanzar la fama de la noche a la mañana. Contenido diverso y nichos. Ambas plataformas ofrecen una gama diversa de contenido. YouTube es un lugar donde puedes encontrar prácticamente cualquier cosa, desde críticas de libros hasta vídeos de viajes. TikTok, aunque limitado en tiempo, ha demostrado ser increíblemente versátil, desde comedia y bailes hasta trucos de cocina y consejos de vida. Publicidad y monetización. YouTube introdujo el concepto de YouTuber como una profesión viable. Con el programa de socios de YouTube, los creadores pueden ganar dinero a través de publicidad, membresías y donaciones. TikTok también ha seguido un camino similar con su creator fund, permitiendo que los creadores populares moneticen su contenido. Desafíos y controversias. No todo es color de rosa. YouTube ha enfrentado críticas por no hacer lo suficiente para combatir el discurso de odio y la desinformación. TikTok ha sido objeto de escrutinio por cuestiones de privacidad y la recopilación de datos. La evolución futura. Ambas plataformas están evolucionando rápidamente. YouTube está explorando más funciones interactivas como las encuestas y las historias, mientras que TikTok está experimentando con vídeos más largos y capacidades de e-commerce. En resumen. YouTube y TikTok han cambiado no sólo como consumimos contenido, sino también como lo creamos y compartimos. Han democratizado el entretenimiento y han dado a las personas comunes un púlpito desde el cual pueden llegar a millones. Espero que hayas encontrado este segmento tan intrigante como los anteriores. No te pierdas nuestro próximo segmento donde hablaremos más sobre lo que el futuro podría deparar para las redes sociales. Redes sociales profesionales, LinkedIn. Ya hemos explorado el mundo del vídeo con YouTube y TikTok, pero ¿qué hay de las redes sociales destinadas específicamente para el mundo profesional? Eso nos lleva a nuestra próxima plataforma, LinkedIn, la cual es un pilar en el mundo de las redes sociales profesionales. Acompáñame en este profundo análisis de cómo LinkedIn ha cambiado el juego en la construcción de conexiones profesionales y en la búsqueda de empleo. El inicio de una revolución profesional. LinkedIn se lanzó en 2003 con una misión sencilla pero poderosa, conectar a los profesionales del mundo para hacerlos más productivos y éxitosos. Lo que comenzó como una versión mejorada de un currículum en línea se ha transformado en una plataforma integral, para el desarrollo profesional. La multiplicidad de uso. Mientras que redes como Facebook o Instagram se centran más en la vida personal y el ocio, LinkedIn se especializa en el ámbito profesional. No es sólo una bolsa de trabajo, sino también un lugar para hacer contactos, compartir conocimientos, mostrar tu portafolio y, recientemente, incluso aprender concursos en línea a través de su función LinkedIn Learning. Networking digital. En un mundo donde tu red de contactos puede ser tan crucial como tus habilidades, LinkedIn ofrece una plataforma para construir y mantener una red profesional sin la necesidad de tarjetas de presentación o eventos presenciales de networking. La función conectar te permite mantenerte en contacto con colegas, excompañeros de trabajo, amigos de la universidad y otros profesionales del mismo sector. Endosos y recomendaciones. Una de las características más significativas de LinkedIn son los endosos y las recomendaciones. Estos sirven como testimonios digitales de tus habilidades y experiencias, otorgando una capa adicional de credibilidad a tu perfil. Esto es especialmente útil para aquellos que están buscando empleo o buscando avanzar en su carrera. Desafíos y críticas. Sin embargo, LinkedIn no está exento de críticas. Desde el spam en las solicitudes de conexión hasta la falta de privacidad en ciertas publicaciones, la plataforma todavía tiene margen de mejora. Además, algunos argumentan que se ha convertido en una cámara de eco profesional, donde solo ciertas voces e industrias son destacadas. El futuro de LinkedIn. Con el teletrabajo y el trabajo remoto en auge, LinkedIn es más relevante que nunca. La plataforma ha comenzado a integrar más funciones de vídeo, eventos virtuales y herramientas de colaboración para adaptarse a las necesidades cambiantes del mundo profesional. Conclusión. LinkedIn ha sido más que una simple evolución del currículum en papel, ha revolucionado la forma en que interactuamos en un entorno profesional. Con su enfoque en el desarrollo de carrera, la formación, el networking y la contratación, la plataforma se ha convertido en una herramienta insustituible para profesionales de todo el mundo. Espero que este segmento te haya proporcionado un conocimiento valioso sobre LinkedIn y su impacto en nuestras vidas profesionales. No olvides sintonizar nuestro próximo segmento, donde exploraremos cómo la realidad virtual y el metaverso están cambiando la cara de las redes sociales. Metaverso, el futuro de las interacciones sociales. Hemos recorrido un largo camino desde los primeros foros en línea y blogs hasta la omnipresencia de Facebook, Instagram y LinkedIn. Pero, ¿cuál es el próximo paso en la evolución de las redes sociales? Prepárate para adentrarte en el concepto del metaverso, un mundo virtual en el que las interacciones sociales, las transacciones económicas y, en última instancia, nuestras vidas digitales podrían transcurrir en un futuro no muy lejano. ¿Qué es el metaverso? En su nivel más básico, el metaverso es un espacio digital colectivo, creado por la convergencia de prácticamente todas las formas de medios compartidos en 3D, que se accede a través de Internet. Podrías considerarlo como un Internet espacial donde, en lugar de ver páginas web en un navegador, te sumerges en espacios 3D y puedes interactuar con ellos de una manera más intuitiva. La revolución en socialización. Imagina asistir a un concierto con amigos, comprar ropa para tu avatar o incluso asistir a una reunión de negocios. Todo sin salir de tu casa y a través de una interfaz de usuario tridimensional. Esa es la promesa del metaverso, un nivel completamente nuevo de inmersión que va más allá de la pantalla de tu smartphone o tu computadora. Economía del metaverso. El metaverso también presenta una nueva economía digital. Ya estamos viendo como los NFT, tokens no fungibles, están siendo utilizados para comprar y vender bienes virtuales. Esto podría extenderse a todo tipo de transacciones, desde la compra de bienes raíces virtuales hasta la adquisición de habilidades y credenciales para tu avatar. Los jugadores clave. Empresas como Facebook, con su cambio de nombre a Meta Platforms Inc y Epic Games Confortnite, están invirtiendo enormemente en nacer del metaverso una realidad. Sin embargo, hay una amplia gama de startups y proyectos de código abierto que también están trabajando en diferentes aspectos de este nuevo universo digital. Cuestiones éticas y desafíos. No todo es color de rosa. El metaverso plantea serias preguntas éticas, como quién lo gobernará, cómo se gestionarán los datos y la privacidad, y si sólo perpetuará las desigualdades del mundo real en un nuevo entorno. Además, temas como el acceso a internet de alta velocidad y el hardware necesario podrían ser barreras para muchas personas, hacia un futuro inexplorado. En resumen, el metaverso podría ser la próxima frontera para las redes sociales y las interacciones humanas en línea. Pero al igual que cualquier nueva frontera, viene con su propio conjunto de desafíos y oportunidades que necesitarán ser abordados cuidadosamente. Conclusión El metaverso representa no sólo el futuro de las redes sociales sino también una revolución en cómo interactuamos con el mundo digital y, posiblemente, entre nosotros. Así como Facebook y LinkedIn cambiaron la forma en que socializamos y hacemos negocios, el metaverso podría ser el siguiente gran cambio, llevando nuestras vidas digitales a una dimensión completamente nueva. Es todo por ahora. En nuestro próximo segmento, exploraremos las implicaciones legales y éticas de este futuro digital. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por la evolución de las redes sociales. Privacidad y ética en redes sociales. Hasta ahora, hemos examinado el auge y la evolución de diversas plataformas de redes sociales. Pero con el crecimiento y la sofisticación de estas plataformas viene una preocupación igualmente creciente, sobre la privacidad y la ética en el espacio digital. Hoy vamos a explorar este aspecto crítico y complejo en detalle. La doble cara de la moneda, conectividad versus privacidad. Las redes sociales han hecho maravillas en cuanto a la conectividad global. Pero esta interconexión ha venido con un precio, la privacidad. Donde dibujamos la línea entre la comodidad de una comunicación sin fricciones y la protección de nuestros datos personales. La economía de los datos. Vivimos en una economía de datos en la que nuestra información no solo es valiosa para nosotros sino también, para las empresas que la recopilan. A menudo, estos datos se utilizan para publicidad dirigida, pero el alcance potencial va mucho más allá, llegando incluso a la manipulación política y la discriminación algorítmica. Consentimiento informado. ¿Cuántas veces has aceptado términos y condiciones sin leerlos completamente? El consentimiento informado es un gran problema ético en redes sociales. Muchas plataformas están diseñadas para que sea más fácil decir sí que entender realmente a que estás dando consentimiento. Falsas noticias y desinformación. Con el alcance global y la velocidad de las redes sociales, la desinformación se ha convertido en un problema ético significativo. La propagación de falsas noticias no solo puede ser dañina sino que también puede llevar a resultados peligrosos. En el mundo real, como vimos con el impacto en elecciones y la respuesta a la pandemia de COVID-19. Cuestiones éticas en el metaverso. Como discutimos en el último segmento, el futuro de las redes sociales parece estar apuntando hacia entornos virtuales inmersivos como el metaverso. Las cuestiones de privacidad y ética se vuelven aún más complejas aquí. ¿Quién posee tu identidad virtual? ¿Qué pasa con la propiedad de los activos digitales? El papel de la legislación. En los últimos años, hemos visto un esfuerzo por parte de los gobiernos para regular las redes sociales. El Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea es un ejemplo. Sin embargo, la legislación a menudo lucha por mantenerse al día con el ritmo rápido de la innovación tecnológica. Conclusión. La privacidad y la ética en las redes sociales son temas que no podemos permitirnos ignorar. A medida que avanzamos hacia un mundo cada vez más digital e interconectado, es crucial ser conscientes de los riesgos y responsabilidades que vienen con él. La regulación, la educación y la ética del diseño centrado en el usuario son pasos fundamentales para abordar estos desafíos. Salud mental y redes sociales. Nos adentramos en un tema delicado pero de vital importancia, la relación entre las redes sociales y la salud mental. Vamos a explorar cómo esta conexión ha evolucionado con el tiempo y qué implicaciones tiene para la sociedad. Los efectos del glide. La cultura del me gusta y la aprobación en línea ha llevado a una búsqueda constante de validación. Los estudios sugieren que esto puede tener un impacto en la autoestima y la autoimagen, especialmente en jóvenes y adolescentes. ¿Estamos convirtiendo la aprobación en línea en una moneda de cambio para el valor personal? Comparación social y FOMO, Fear of Missing Out. La naturaleza altamente curada de las redes sociales puede llevar a una comparación social dañina. Además, el miedo a perderse algo, FOMO, puede crear ansiedad y afectar la calidad de vida. Las redes sociales tienen la capacidad de mostrar sólo lo mejor de la vida de las personas, lo que puede ser perjudicial para aquellos que sienten que su propia vida no se mide. Ciberacoso y troles. Las redes sociales han proporcionado una nueva plataforma para el acoso y la intimidación. El anonimato que ofrecen ciertas plataformas permite a los usuarios esconderse detrás de perfiles falsos, lo que puede llevar a un aumento en el ciberacoso y la hostilidad en línea. Adicción a las redes sociales. Si bien el término adicción puede ser controvertido en este contexto, no hay duda de que el uso excesivo de redes sociales puede llevar a comportamientos adictivos. Esto puede afectar tanto la salud mental como la física, con implicaciones que van desde la falta de sueño hasta el aislamiento social. El rol de las redes sociales en la polarización y la radicalización. Es innegable que las redes sociales pueden servir como cámaras de eco, fortaleciendo las creencias existentes y, en algunos casos, contribuyendo a la radicalización. Este entorno polarizado puede ser estresante y angustiante, lo que empeora el bienestar mental de los individuos involucrados. Un lado positivo, comunidades de apoyo y concienciación. No todo es negativo. Las redes sociales también pueden ser una poderosa herramienta para la concienciación sobre la salud mental, pueden proporcionar comunidades de apoyo para aquellos que están luchando con problemas de salud mental. Conclusión. La relación entre las redes sociales y la salud mental es compleja y multifacética. Aunque existen aspectos negativos, también hay oportunidades para un cambio positivo. La clave está en el uso consciente y responsable de estas plataformas, así como en la necesidad de más investigaciones y posiblemente regulaciones que puedan mitigar los efectos adversos. Tendencias futuras, ¿qué nos espera? Con el advenimiento de tecnologías emergentes y cambios culturales, el futuro de las redes sociales promete ser tan revolucionario como su pasado. Aquí hay algunas de las tendencias clave que podrían definir la próxima era de las interacciones sociales en línea. Realidad virtual y metaverso. La realidad virtual RV y los entornos de metaverso están comenzando a cambiar la forma en que interactuamos en línea. Estas tecnologías ofrecen experiencias inmersivas que podrían superar las limitaciones de las plataformas de redes sociales tradicionales, permitiendo interacciones más ricas y significativas. Inteligencia artificial y personalización. La inteligencia artificial ya está desempeñando un papel en la personalización del contenido que vemos. En el futuro, podría hacer más que eso, podría ayudar a moderar conversaciones, detectar comportamientos nocivos e incluso facilitar conexiones más significativas entre personas con intereses y valores similares. Ética y regulación. A medida que las redes sociales se vuelven más integradas en nuestras vidas, la ética y la regulación jugarán un papel cada vez más importante. Esto podría ir desde la lucha contra la desinformación y el ciberacoso hasta las preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos. Descentralización. Las redes sociales descentralizadas, basadas en la tecnología blockchain, pueden dar a los usuarios más control sobre sus datos y cómo se utilizan. Esto podría desafiar el modelo actual de redes sociales controladas por grandes corporaciones. Bienestar digital. La conciencia sobre los efectos de las redes sociales en el bienestar mental y físico podría llevar a nuevas características y herramientas diseñadas para promover un uso más saludable. Esto podría incluir desde temporizadores de uso hasta más opciones para personalizar lo que vemos y cómo interactuamos en estas plataformas. Cambios demográficos. Las nuevas generaciones que crecen con estas plataformas tendrán necesidades y expectativas diferentes, lo que podría llevar a un cambio en el tipo de redes sociales que ganan popularidad. Además, a medida que la población mundial envejece, también podríamos ver un aumento en las plataformas diseñadas para usuarios mayores. Conclusión. El paisaje de las redes sociales está en constante evolución, y estas son solo algunas de las muchas tendencias que podrían jugar un papel clave en su futuro. Lo que está claro es que las redes sociales seguirán siendo una parte integral de nuestra vida cotidiana, pero cómo interactuamos en estas plataformas y los efectos que tienen en nosotros están destinados a cambiar de formas que todavía estamos comenzando a entender. Conspiraciones y desinformación en redes sociales. En una época en que todos tenemos el poder de ser creadores de contenido y emisores de información, las redes sociales han demostrado ser una espada de doble filo. Aunque estas plataformas permiten una distribución más democrática del conocimiento, también han creado un caldo de cultivo para las conspiraciones y la desinformación. Las y cámaras de eco. Las redes sociales funcionan mediante algoritmos que a menudo muestran a los usuarios contenido que ya es de su interés. Esto crea cámaras de eco donde las personas solo escuchan opiniones que refuerzan sus propias creencias, contribuyendo a la polarización y la difusión de teorías de la conspiración. Viralidad y desinformación. La rapidez con que la información se puede compartir y hacer viral es otra característica de las redes sociales, que puede alimentar la desinformación. Noticias falsas y teorías de la conspiración pueden difundirse como la pólvora antes de que se puedan verificar o desmentir. Actores malintencionados. Hay entidades y actores malintencionados que utilizan las redes sociales como una herramienta para difundir desinformación con diversos objetivos, desde manipular elecciones hasta crear discordia social. Las tácticas van desde la creación de cuentas falsas hasta la utilización de bots para amplificar ciertos mensajes. El rol de las plataformas. Las propias plataformas de redes sociales están bajo creciente escrutinio sobre cómo manejan la desinformación y las teorías de la conspiración. Algunas han tomado medidas para etiquetar información falsa o engañosa, pero estas tácticas no están exentas de controversia y desafíos éticos. Alfabetización mediática. La educación en alfabetización mediática se está volviendo cada vez más crucial para enseñar a las personas cómo discernir información veraz de falsa. Sin embargo, los estudios muestran que incluso las personas que creen que pueden detectar noticias falsas con frecuencia caen en la trampa de compartirlas. Desafíos legales y éticos. La regulación gubernamental para combatir la desinformación es un tema delicado que implica un equilibrio entre la libertad de expresión y la necesidad de mantener un discurso público informado. Cada solución propuesta viene con su propio conjunto de desafíos éticos y legales. Conclusión. Las redes sociales son una herramienta poderosa para la conexión y el intercambio de información, pero su diseño y uso también las hacen susceptibles a la propagación de desinformación y teorías de la conspiración. Abordar este problema es una tarea compleja que requerirá la cooperación de las plataformas, los usuarios y posiblemente los organismos reguladores. El futuro de cómo manejamos la información en la era digital está en juego, y las respuestas no son fáciles pero son necesarias. Fuentes fiables para seguir las tendencias en redes sociales. En un panorama digital saturado de información, la calidad y la credibilidad son más importantes que nunca. Si quieres estar al día con las tendencias en redes sociales, es crucial saber dónde buscar información precisa y confiable. Aquí te damos algunas pautas sobre cómo y dónde encontrar fuentes fiables para seguir las tendencias en redes sociales. Publicaciones académicas y de investigación. Estudios de universidades y organizaciones de investigación a menudo ofrecen análisis profundos y basados en datos sobre el estado actual y las tendencias futuras de las redes sociales. Plataformas como Google Scholar y bases de datos académicas pueden ser un buen punto de partida. Medios de comunicación de renombre. Publicaciones como The New York Times, The Guardian, y The Wall Street Journal a menudo tienen secciones especializadas en tecnología y redes sociales que ofrecen análisis en profundidad y noticias actualizadas. Informes de la industria. Organizaciones como Pew Research Center, Nielsen y Gartner ofrecen informes detallados sobre el comportamiento del consumidor y las tendencias en redes sociales. Estos informes suelen ser el resultado de extensas investigaciones y son muy respetados en la industria. Blogs especializados. Blogs como TechCrunch, Mastchevel y Social Media Examiner son fuentes fiables que se centran en las últimas noticias y tendencias en tecnología y redes sociales. A menudo cuentan con la opinión de expertos en la industria y ofrecen un análisis detallado. Podcasts y webinars. Existen numerosos podcasts y webinars que se centran exclusivamente en las redes sociales y las tendencias digitales. Escuchar a los expertos hablar sobre los cambios en la industria puede ofrecer una perspectiva única y detallada. Redes sociales profesionales. Plataformas como LinkedIn a menudo cuentan con artículos y discusiones sobre las últimas tendencias en redes sociales. Puedes seguir a expertos de la industria y organizaciones de investigación para recibir actualizaciones regulares. Herramientas analíticas. Servicios como Google Analytics, SEMRUS y BUSSUMO pueden ofrecer datos en tiempo real sobre lo que está de moda, lo que te permite ver las tendencias a medida que se desarrollan. Conferencias y eventos. Participar en conferencias y seminarios web sobre redes sociales y tecnología es otra excelente manera de mantenerse informado. Estos eventos suelen contar con líderes de la industria que comparten sus conocimientos y perspectivas sobre dónde se dirige el campo. Conclusión. Estar bien informado es crucial para entender y adaptarse al cambiante paisaje de las redes sociales. Asegúrate de diversificar tus fuentes y siempre cuestionar la información antes de tomarla como cierta. En un mundo lleno de desinformación, el pensamiento crítico y las fuentes fiables son tus mejores aliados. Conclusión final y hacia dónde vamos. Las redes sociales no son un fenómeno estático, están en constante evolución, reflejando y, a veces, moldeando los cambios sociales, políticos, culturales y tecnológicos que experimentamos como sociedad. Desde los primeros días de foros y blogs, pasando por la revolución que supuso Facebook, hasta la actualidad, donde enfrentamos cuestiones de privacidad, ética y el advenimiento del metaverso, está claro que las redes sociales seguirán siendo un componente crucial de la experiencia humana. La era de la responsabilidad. Si algo hemos aprendido, es que con el poder y la influencia de las redes sociales viene una gran responsabilidad. Temas como la privacidad, la ética y la salud mental no son consideraciones secundarias, son centrales para cómo evolucionará este espacio. Ya no es suficiente ser solamente un jugador en el espacio de las redes sociales, las plataformas deben ser también guardianes responsables de las comunidades que albergan. El futuro inmediato, el metaverso y más allá. El concepto del metaverso sugiere una era de inmersión más profunda y de interacción más rica, que podría redefinir por completo lo que entendemos por social en el contexto digital. La confluencia de realidad virtual, inteligencia artificial y blockchain es sólo una muestra de las infinitas posibilidades que podrían surgir. El desafío de la desinformación. La guerra contra la desinformación y las fake news será una batalla continua. Con el poder de influir en las elecciones y cambiar narrativas culturales, la lucha contra la desinformación es un desafío que debe enfrentarse colectivamente, desde plataformas individuales hasta organismos gubernamentales. Diversidad e inclusión. Otro aspecto crucial será cómo las redes sociales pueden ser diseñadas para ser más inclusivas, representando una amplia gama de voces y perspectivas. La diversidad y la inclusión son más que palabras de moda, son imperativos para el bienestar de una comunidad global interconectada. Desarrollos tecnológicos. Las tecnologías emergentes, desde la inteligencia artificial hasta la computación cuántica, tienen el potencial de cambiar radicalmente nuestras redes y comunidades. Estas herramientas pueden mejorar la personalización, la seguridad y la eficiencia, pero también plantean preguntas éticas que todavía no hemos empezado a abordar completamente. Conclusión. Estamos en un momento de inflexión. Los próximos años determinarán cómo las redes sociales impactarán nuestras vidas en formas que apenas podemos imaginar. La responsabilidad recae tanto en los creadores de estas plataformas como en nosotros, los usuarios, para navegar éticamente estos mares inexplorados. El futuro es incierto, pero lo que es seguro es que las redes sociales continuarán desempeñando un papel significativo en la forma en que vivimos, interactuamos y entendemos el mundo que nos rodea. Y eso ha sido todo por hoy en y desvelando secretos, GPT y su conocimiento. Si has encontrado valor en este profundo recorrido por la evolución de las redes sociales, te invito a pulsar el botón de me gusta y, por supuesto, a compartirlo. Es esencial que información tan relevante como esta llegue a tantas personas como sea posible, y tú puedes ser parte de ese movimiento. Recuerda, cada vez que compartes, estás contribuyendo a expandir el conocimiento. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en el próximo episodio.